Miren esto amigos, que rico, no es cierto, a ver, sácame una camisa limpia, sácame una camisa limpia Oigan que me escuchen, bueno ahí están, ahí estoy, ahora si, y que creen miren No hombre ya ves ahorita huele a canela bien rico Por fin dejó de lavar la lavadora, ay no, digo la lavadora amigos, la renté, ahí viene de mi potera la mega, miren Déjenme ver el pan, se lo voy a comer el rato, te voy a pegar más Miren amigos, si está inflando mi levadura, miren esto, ya, ahí está, esta es la pastita para el pan de carne Miren ¡Gracias! 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 Ahorita Bueno, pues compré porque ¿qué creen? Voy a hacer el pan de carbonato ¡Qué mitotera eres, Megan! ¡Tú quieres saber, ella! Miren, compré tamales Porque además lo dicen los tamales Y compré plátano, me compré un bolillo para desayunar ahorita Compré más harina porque también próximamente voy a hacer empanadas de coco ¡Empanadas de coco! Compré plátano También voy a hacer cremitas Ay, amigos, hay muchas cosas que quiero hacer, de verdad Miren, traje el coco Ahí viene de mi totera la Megan, miren Le gusta oler, saber qué es lo que compré Pero de que ella me robe la comida, no, amigos, ella no hace eso Miren, traje aceite porque ya no tenía aceite A ver, miren ¿Se creen que voy a hacer el pan de carbonato ahorita? Ella huele nomás ¿De dónde viene? Dirá que ¿de dónde viene? Miren, traje piloncillo Para las empanadas de coco Mi bolillo Mi bolillo lo traje así nomás Miren, traje la mantequilla Este es para el pan de carbonato Igual pueden ponerle manteca, amigos O manteca vegetal Pero pues a mí me gusta más con la mantequilla Más harina Traje vainilla Para las empanadas de coco Traje papa porque voy a hacer unos taquitos de papa hoy Cebolla Y más plátano Oigan, si escuchan ruido Es la lavadora Rente Una lavadora porque ya saben que la mía pues no funciona Así que pues renté una Miren, aquí anda la mega Siempre anda de metón acá Digo, la lavadora, amigos La renté Porque la mía pues no funciona Y todavía pues no sabemos si vamos a comprar la mía ¿Y qué creen? Miren, me mandaron estas gorditas La tía de mi esposo hace unas gorditas bien ricas Me las mandó, miren, con la salsita Pues es lo que me voy a desayunar Ya mi mamá desayunó Y pues ahorita me voy a poner a hacer el pan Ay, compré los tamales Miren, yo creo que no voy a comer tamales Y oigan, amigos No les había platicado Pero hice un cambio aquí en la casa Al ratito se los enseño Miren lo que tengo aquí Acá tengo la lavadora A un lado del refrigerador De hecho, todavía no sabemos qué vamos a hacer con ella Compré dos harinas Porque próximamente voy a hacer empanadas de coco Ya ven que habían quedado pendiente Miren, aquí está el coco Así que pues para que no se pierdan otro video, amigos Y de hecho, tengo antojo, amigos Y pues sí, voy a desayunar por acá Mi cafecito, ya saben No hombre, yo sin mi cafecito No más, no Siento que no estoy viva Oigan, miren Esa es la lavadora que renté Miren, la camisa de mi esposo está manchada de bilé, amigos Como ven No, y es que agarré yo la camisa Y dije Está manchada de algo Dije yo Y no me acordaba que era yo la que lo había manchado, amigos Fíjense bien, amigas, eh Fíjense lo que hacen Después no vayan a estar reclamando Voy a poner a hervir estas papas para hacer los tacos Les sigo Voy a lavarlas primero Y las voy a poner a hervir con agüita Miren, le dejé a mi esposo estas gorditas para el ratito Ya, me voy a poner a hacer el pan Ah, miren Para hacer mi pan de carbonato voy a ocupar este traste Este va a quedar muy bien, amigos Así que este es el que voy a ocupar Voy a ocupar un kilo de harina Y saben que antes de empezar a hacer el pan Primero voy a fijarme si sirve la levadura, amigos Yo no sé si sirve Por si acaso ustedes tienen guardada su levadura por ahí Que ya tenga rato que no la usan Primero, antes de hacer todo Tienen que fijarse, amigos Si sirve o no Entonces yo me voy a fijar Porque esta levadura ya tiene rato La guardé aquí adentro de este botecito de crema No vayan a creer ustedes que es crema Y que estoy loca No, pues no, amigos Es levadura Primero me acabé la crema Y después la lavé y le puse la levadura Bueno, entonces les digo Voy a ver entonces si sirve Primero, aquí tengo mi levadura Voy a ocupar una cucharada de levadura copeteada, amigos Y por si acaso les voy a dejar ahí abajito los ingredientes, amigos Para que no tengan dudas de las cantidades y todo eso Y a ver si no me equivoco Ahí si me equivoco Díganme, amigos Díganme Díganme Ay, la pusiste así Bueno, entonces voy a poner una cucharada aquí Y le voy a poner una cucharada de azúcar Y tengo que tener ya previamente un poco de agua calentita Bueno, tibiecita, no caliente Porque si está muy caliente va a matar la levadura Entonces que esté tibiecita Para ponérsela Y vamos a hacer una mezcla con la harina Ahorita les voy diciendo Pues miren, ya preparé la levadura Como vieron le puse una cucharada de levadura Una cucharada de azúcar normal Ya sea blanca o de la morenita Y le puse dos cucharadas de harina Para que se haga una mezcla así como atolito Calenté medio litro de agua, amigos Ahí les voy a estar explicando Porque a veces la masa como que queda aguadita, ¿verdad? Y ahí les voy a estar diciendo Cómo ustedes van a hacer para que su masa quede maniable, ¿no? Es normal que se peguen la mesa, amigos Ustedes amasen Va a llegar el momento en que la masa se va a despegar O bien si no se despega Va a quedar como un poquito maniable Y ya con harina o con aceitito se puede despegar Después de 15 minutos de amasado Bueno, les digo Si nuestra levadura sirve Va a inflar, amigos Si no infla quiere decir que no sirve Así que no la usen para su pan Yo siento que mi levadura no sirve, amigos Pero yo tengo fe Así que voy a esperar Si no, pues voy a tener que ir a comprar La puse aquí cerca de lo calentito Ya que eso le ayuda, amigos Si ustedes tienen prendida alguna flamita por ahí Pónganla a un ladito Y esto va a hacer que la levadura infle más rápido Igual sucede con el pan Pónganlo en lugares así como templaditos Que están calentitos Menos en lugares fríos Mucho menos en el refrigerador No vayan a meter a reposar su pan en el refrigerador, amigos No va a inflar nunca Va a inflar hasta dentro de hoy Nunca va a inflar Y mis papas, miren Están hirviendo las papas Para hacer los tacos Este es para hacer mis tacos, amigos Ay, no sé Ojalá que infle Porque no quiero ir a comprar Miren, amigos Sí está inflando mi levadura Miren esto Esto quiere decir que mi levadura Va a funcionar bastante bien en mi pan Así que no tardo mucho en inflarse Porque esto tiene que inflarse rapidito Como en un minuto más o menos Amigos, se escuchan ruidos Porque estoy lavando Es la lavadora Mil disculpas Tengo una barra de mantequilla Y le puse media taza de aceite Le puse un poquito más Del medio kilo de harina, amigos Miren Miren, acá tengo el carbonato Es bicarbonato de sodio, amigos Este que compré Miren, es bicarbonato de sodio puro Este es el que voy a usar Pero ustedes pueden ocupar El bicarbonato que ustedes quieran Hasta el que venden en la tiendita Ese lo pueden ocupar en bolsita El que venden en bolsita, amigos Pueden ocuparlo Voy a ocupar media cucharada Sopera de bicarbonato Media cucharada Ahí va ¿Por qué? Porque es casi el kilo, amigos Casi el kilo de harina Miren, voy a ocupar Una taza exacta de azúcar Pero el dulce va a ser a su gusto, amigos Como ustedes lo quieran de dulce Así va a ser Por fin dejó de lavar la lavadora Ay, no Ay, pero qué ruido Pues no, pero ni modo Lo importante es que ustedes Entiendan la receta Miren, voy a ocupar Un cuartito de la cuchara sopera De sal Recuerden que estoy ocupando Un poco más del kilo de harina Miren, dejé así Así dejé de harina Vamos a revolver todo esto Miren, mi levadura ya hizo erupción Por acá Miren, ya le puse los huevos De leche le vamos a poner Media taza Ahí está, miren Media taza Le vamos a poner el agua Lo que sobró del medio litro Por acá ya derretí la mantequilla Con el aceite Y vamos a ponérsela Vamos a revolver esto, amigos Mi mantequilla se sobrecalentó un poquito Pero pues no pasa nada Los huevos están fríos Y la leche también Y por último le voy a poner la levadura Miren, vamos a revolverlo Y si le hace falta harina Le vamos a poner, amigos Yo siento que le hace falta más harina Así que le voy a poner Le puse dos tazas de harina Por lo tanto le voy a poner Dos cucharadas de azúcar más Para que complete el dulzor Ya queda mi masa Así es como debe de quedar Miren No debe de quedar ni dura Ni aguada O sea, como aguadita, ¿no? Más o menos Pero que tampoco esté dura Ustedes van a pensar Que le hace falta más harina Pero pues no, amigos No está ni líquida tampoco O sea, como aguadita, ¿no? No está ni líquida tampoco Miren, ya terminé de amasar mi masa La amasé por 15 minutos Si requiere un poco más de tiempo Amásenla por más tiempo No importa Mientras más tiempo se amase La masa, amigos Va a quedar más suavecita Como con masa horno Sí se me pegó la masa, amigos ¿Se fijaron? Y pues yo la despegué Con mi palita, miren Y me ayudé con un poquito de harina Pero ustedes pueden ayudarse Con aceite si gustan De ahí la pasé a este recipiente Y pues la voy a poner a reposar Más o menos como a una hora No se preocupen Si su masa se les pega, amigos No pasa nada Pasando los 15 minutos Su masa ya está Y la consistencia Si se fijaron, miren Quedó más durita Y ahí que parecía Como si estuviera aguadita Pues después de haberla amasado Por 15 minutos Miren No está aguadita Está como algo durita Pero está suavecita La masa está suavecita Pues ya quiero mi masa, amigos Ya está lista mi masa Así que voy a ponerla En sus recipientes No, hombre Cuando uno pone a reposar esta masa Saca un olor bien rico Voy a ocupar dos Porque sí es mucha masa, amigos Es un kilo Voy a dividirla en dos Para que salgan así bien esponjaditos Así bien estremecedores Eso espero, ¿verdad? Eso espero que me salgan así Y ya está Miren, amigos Yo metí mis panes aquí adentro Pues para dejarlos reposar, ¿verdad? Todavía no los estoy horneando Vamos a dejarlos aproximadamente una hora Dependiendo el clima En donde ustedes estén Es que agarre volumen Y doble su tamaño Bueno, miren Vamos a hacer la pastita La pasta que lleva encima Los panes, amigos Sí, esa deliciosa Es rica No, hombre Sin esta pastita El pan nomás no sabe Más que a pan de carbonato Sin pastita Estoy ocupando una taza de harina Por media taza de azúcar Vamos a ponérsela Y algo muy indispensable, amigos La sal Es mi ingrediente secreto Para que no se lo digan a nadie, amigos Es que soy la señora del pan de la venta, amigos Como ven Más o menos una pizquita, miren No mucho Pero sí debe de quedar como el toque saladito Eso le da mucho sabor Vamos a unir los ingredientes Y ahí les va, miren Voy a ocupar bicarbonato Voy a ponerle poquito Porque el bicarbonato Porque el bicarbonato es muy fuerte Para hacer este pan, amigos Deben de tener las medidas exactas De bicarbonato O carbonato Porque lo contrario El pan va a salir como muy fuerte Como el sabor muy... ¿Qué les digo? Como que van a empezar a sentir Que se les cose la lengua Pues para que me entiendan Entonces deben de ser las medidas exactas Por una taza de harina Vamos a ocupar Poquito Miren La punta De la cuchara sopera Y le vamos a poner Canela Yo le pongo canela Hay personas Les digo No porque sea de guerrero, amigos El pan va a ser uno Nada más el que es el original No Como les he dicho antes Es el estilo Es el sazón, amigos No, hombre Ya ves ahorita Huele a canela bien rico Vamos a ocupar aceite Igual puedo ocupar mantequilla En este caso sí Porque es una pastita Así como líquida Si fuera la pasta para conchas Yo no les recomendaría Que usaran mantequilla Tienen que usar aceite ¿Por qué? Porque el agua La mantequilla tiene agua Y el agua corta la masa Entonces no van a poder hacer sus tortillitas Pero en este caso sí pueden echarle mantequilla Porque esta pastita va a ser así como muy suavecita Bueno, vamos entonces a echarle aceite Y le van a ir tanteando Porque van a ir sintiendo la consistencia Miren, así ya es como una pastita para hacer una tortilla Miren Queda como durita Pero no es esta la consistencia que queremos La queremos líquida Así que Pues le vamos a echar más aceite Ya sé que es grasa amigos Pues igual Se comen la mantequilla amigos En pan Ahí sí Y no dicen nada ¿Ese es aceite? Usen el aceite que ustedes gusten Pueden usar aceite ¿Qué les digo? De coco Algo nutritivo ¿No? Algo que no sientan ustedes Que es culposo ¿Verdad? Necesita más Un poquito más de aceite Ahí le van a ir ustedes tanteando Pues Miren Para mí ya quedó esto Miren Así debe de quedar Ya Ahí está Esta es la pastita para el pan de carbonato Miren Después de 15 minutos voy a sacarlos Para ponerle la pastita No hombre Si aquí hiciera mucho calor amigos Esto ya hubiera esponjado Pero no hace tanto calor Y ahora sí Nos vamos a dejar reposar Por una hora aproximadamente A reposar Todavía no los vamos a coser Es muy importante Dejarlos reposar amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salida Aquí a la cámara ¡Hola! ¡Eso! Ya es nochecita amigos Así que ya le estoy dando de merendar a mi mamá Ya se me hizo bien tarde No me han visto No me han visto en todo el día Y ahí anda la mega Me anda al pie de mi mamá Como siempre Y ya los panes ya inflaron Ya están listos para meterlos al horno Pero primero me quiero bañar Pues para estar al pendiente Y que no se me vayan a quemar ¡Uy Dios! ¡Uy Dios! El guajolote El guajolote El pajarraco El pájaro loco que carga en la cabeza ¡Ja, ja, ja! Ay, Nadia le encanta estar dentro del cuarto ¿Verdad Megan? ¡Megan! Vete a ver el pan Y se lo vaya a comer el gato Vete a ver el pan Se lo va a comer el gato Tengo un pedazo, ¿eh? Todo el día andaba sin zapatos Así anda Así me gusta andar Ah, miren No les había contado que moví los muebles Miren El comedor lo puse aquí Allá puse Bueno, como simulando la salita Está la mega rascándose las pulgas Ignorenla Ahí va la mega Va a querer subirse arriba de la salita ¡Ay, no! Y lavé el patiecito Y ese colchón todavía sigue ahí Que mi esposo no me lo ha quitado ¡Ay, no! Espero ya para el día domingo Ya no esté ese colchón ahí, amigos Y no les había contado Que tengo otro baño aquí, amigos Miren Tenemos un baño aquí en la sala Este es el más grande Nada más que todavía no tiene las puertas Ni tampoco tiene la regadera Únicamente pues tiene la sala Digo La sala Ya se la sale en el baño Megan Únicamente pues tiene la taza, ¿verdad? Pero sí Está en servicio Y así, amigos Miren Ya limpia la casita Ya está el mono de la Megan La Megan mitotera Y ni he hecho los sacos ¿Sabes? Y es bien tarde Pero horirita Me pongo horitita Que al fin y al cabo Yo soy veloza El horno Hornear Pues ya, ya me bañé Ya estoy lista Estoy fresca Refresquita Refresquita Refresquito Coca-Cola Pues para esperar a mi familia Todavía me hace falta hacer de comer ¿Ustedes creen? Nomás como que me eché un chapuzón de agua por acá Pero no me lavé el pelo Ya saben que yo me lavo el pelo Cada vez que canto un gallo Como no canta en diario Pues hora de sacar el pan Uy Miren, miren, miren eso Otro ratito más me voy a dejar Y bueno, yo sigo lavando Como ven Ay, no Todo el día no les di la cara, amigos Mil disculpas Este, sigo lavando Muchísima ropa De verdad Terminé con lo que tenía que terminar Con las camisas de mi esposo Y metí los pantalones de mezclilla A la lavadora Ay, me Según yo Cargo el micrófono El peluchón Y no lo cargo Ay, no Pero bueno Pasa nada Lo importante es que me oigan Que me escuchen Bueno, bueno Ahí están Ahí estoy Ahora sí Ahora sí me oyen bien Les digo En la mañana renté esta lavadora Miren Esta súper lavadora Ya saben ustedes Que ya tenía rato Que esa lavadora A mí me está dando lata Me falta la ropa de color Mañana Mañana lavo la ropa de color Ahorita les digo Metí la mitad De los mezclillas De mi esposo Ay, los calzones Ahí Ya los miraron Aquí está mi lavadora Que ya no sirve Les dije En la tardecita ¿Verdad? Hace rato Vamos a sacar El pan, amigos A ver qué tal Me metí a bañar Y no sé si tardé mucho Pero miren Ni siquiera tomé tiempo Pero más o menos Como unos 15 minutos Es lo que se lleva El pan, amigos De 15 a 20 minutos Dependiendo su tipo de horro Así quedó Ya está listo Ya está listo Voy a espolvorarle azúcar Porque se le espolvoró azúcar Y oigan Para quienes me pidieron El pan, amigos Ahí está la recetita Ahorita se va a tomar Un cafecito Mi esposo Con este pancito Miren Así Le vamos a Ponerle el azúcar Qué hermosa Ya llegó Ya llegó Alicia, amigos ¿Ves ese pan? Sí Pan de carbonato ¿Cómo ves, hija? Ay, sí Tengo lavadora Ya hay lavadora también Ah, la chamaquita Con el mono en la boca Saluda así Hola Buenas noches Y mi amor Ambrita Eh, le dije a tu papá Que trajera pizza Porque Ya no me dio tiempo Hace de comer, hija No, hombre Estuve lavándolo Aparte los panes No, hombre El quehacer de la casa Trae hambre, mi hijita Y como siempre Primero comiendo cochinadas Estás comiendo Ay, madre mía Hermosa A partir el pan Miren Ay, no Yo estoy bien orgullosa De mi pancito Alicia Quiero un pedazo Así que Vamos a Partirlo No me huele Ya saben ustedes A qué huele El pan de carbonato Sí sabe Y si no Por los que no saben Este pan sabe delicioso Mejor ni les cuento Háganlo Vamos a partirlo así Miren La mamá Tomándole a la hija Así ¿A qué huele? A pan A pan Como a canela Como a canela Así Vamos a cortarlos así Porque Pues para que queden Grandecitos, ¿no? De hecho Pueden sacar más panes Lo que pasa es que yo quería Que estuviera esponjoso Por eso le puse mucha masa Pero igual ustedes pueden Dividir la masa en cuatro partes O en tres Dependiendo, ¿no? También el tipo de traste El tamaño del traste Miren Qué rico Un pedazo para mi hija Mi hija Mi preciosa y hermosa doncella No hombre Estuviera mi hijo, amigos Tú te lo pierdes Omar Miren Miren esto Miren esto, amigos Qué rico No manches Guau ¿Te gusta? Sí Y con cafecito ¿Qué digo a mi esposo? Saludando a la suegra, mi amor Saludando a la suegra ¿Qué dices, mi amor? Pizza Pizzino Ay, mi amorcito Gracias, mi amor ¿Te va? Sí, mira Muy bien Muy bien Pizzino Mi amor, pizza Sí, mi amor Qué bueno que te gusto ¿Y a ver la pizza? Miren eso Es que no hice de comer Ya que les había dicho Que iba a hacer los tacos Ya no los hice No me dio tiempo de hacerlos Ay, no Mi esposo me trajo una pizza Me dijo No te preocupes, mi amor No hagas de comer No hagas de comer, mi amor Nos trajo Nos, nos, nos Sí, sí, mi amor Nos trajo, perdón Nos trajo una pizza A Alicia A mí A la Megan A mi mamá Le llevaré una rebanada A tu Yami No se le irá a subir La azúcar Ay, mi amor Le quiero llevar A tu tía El pan, mi amor Pero Ahí está afuera Sí, ahí está Pues ahorita le llevamos A que tome con cafecito Amor ¿Me diste un beso a tú? Amor ¿Por qué no llevas ese uniforme? Porque alguien Alguien no me plancho ¿Por qué no te planchi? Alguien no me plancho No tenía camisa No me quitaba la nota Estaba sucia Alguien no me plancho No, no, amigos Yo siempre le plancho Alguien No, es cierto A ver Sácame una camisa limpia No, mira No tengo que usar Sácame una camisa limpia No seas chismoso, amor No había, no había Camisas limpias, amor Oye, en el agua Yo no tenía tiempo de lavar ¿Qué estás diciendo? Amor Mi amor Pero ya hay camisas Hay un montón de camisas colgadas tuyas Amor Yo siempre te tengo ropa limpia Con la que están ya colgadas Y con la que tengo aquí En el cajón Sí, ¿verdad? Amor No es cierto Ya no tienes camisas del trabajo Todas están sucias Ahorita les explico Lo que pasa Es que la lavadora Teníamos esperanza De que la lavadora funcionara Y por eso yo no la lavaba Ni nada Tenemos esperanzas Pero que no Pero ya Bien Voy a poner gelatina Mi mamá está despierta A mi mamá Oye, le quiero dar un pedazo De pizza a mi mamá Le voy a tomar el azúcar A ver cómo está ¿Ya se costó? ¿Sí? Vale, vale Pero ya le di su lechita De crujones Miren Le voy a echar la gelatina Amor, ya no tengo Garrafones de agua Vas a tener gelatina Amor, mañana Oye, mañana es sábado Amor Es viernes ¿Verdad? Aquí estamos en la salita Viendo la tele Mi mamá no se durmió Bueno Pues ya hasta aquí Voy a despedir este video Acá anda la mega Y bueno Nos vemos para la próxima Muchísimas gracias Ya se nos acabó el día Por acá Les digo Estamos aquí en la salita Mirando la tele Ya es nochecita Si os espero les haya gustado El video Pues ahí está La receta Para las personas Que me lo pidieron Y pues Estamos comiendo pizza Nos vemos hasta mañana Bye Bye Gracias por la pizza Amor Yeah 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 Subtitulado Subtitulado Subtitulado